10 y 42 de la mañana y saludamos a nuestros televidentes. En estos momentos me encuentro en el colegio municipal ubicado en el barrio Guaymaral de Cúcuta, donde continúa registrándose la jornada de inscripción o de preinscripción para los beneficiarios del programa Familias en Acción. Las personas que están al tanto de todo este tema importante para las personas se pueden acercarse aquí al colegio. El colegio municipal ubicado en el barrio Guaymaral de la ciudad para que realicen este proceso de inscripción, que vale recordar es para las personas que ya están focalizadas, es decir, las personas, los beneficiarios que ya han entregado sus diferentes documentos. A esta hora vamos a hablar con Eber Jaimes, él es el coordinador de operaciones del programa Familias en Acción. Eber, muy buenos días, bienvenido a Teve Cúcuta. Buenos días, ¿cómo están? Cuéntenme. Bueno, Eber, vamos a contarle a los televidentes, muchas personas no entienden todavía. Esta jornada de preinscripción o inscripción va para las personas que ya están focalizadas. Ajá, perfecto. Aquí entran todas las personas nuevas y antiguas. Lo importante es que aparezcan focalizadas en el CISBEN, que en la picha aparezca el grupo del hogar, ya que pues ustedes mismos saben y la comunidad sabe que esto cambió. Ya no es por puntaje el CISBEN, perdón, sino ahora es por grupos. Estamos atendiendo desde el grupo A1 hasta el B4. Todas las personas que aparezcan focalizadas pueden venir a hacer la suscripción de la etapa 4 o fase 4 de Familias en Acción. Es decir, las personas que están acá en estos momentos, ¿qué paso a paso debieron cumplir? Ellos tenían que, primero que todo, estar actualizados en el CISBEN y aparecer focalizadas en el CISBEN. Nosotros tenemos un programa, una plataforma al cual ingresamos y ahí tienen que aparecer los datos de este grupo familiar. Nosotros ni sacamos ni metemos, simplemente lo que hacemos es actualizar. Esta jornada de inscripciones o preinscripción se está llevando a cabo desde el sábado. ¿Se extiende a qué días, el horario en que se manejan? En este primer pase, hasta el 31 de octubre, todos los días, de lunes a sábado, todos los días, de lunes a sábado, trabajamos de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Bueno, por acá vemos 10 digitadores disponibles ya para atender a las personas. Perfecto. Ellos son los digitadores que ya desde el sábado 12 de septiembre han estado trabajando, laborando, acompañándonos en este gran equipo de trabajo, atendiendo con gran humanización toda la problemática de toda la comunidad que viene y hace presencia, cumpliendo el requisito de estar focalizada en la ficha del CISBEN. ¿Qué documentos o qué requisitos deben cumplir para las personas que se presenten hoy acá y en el transcurso de toda esta semana? Perfecto, documentos. Primero que todo, cumplir el requisito de que esté focalizada. Segundo, deben de traer la cédula original y fotocopia de la misma, legible, de la persona cabeza o de la persona que prácticamente es la que dirige el hogar o la cabeza del hogar o vamos a decir, ella es quien tiene el núcleo de este grupo familiar. ¿Qué documentos debe presentar? La cédula de ella, todos los registros civiles de todos los niños y los niños mayores de 7 años deben también, registro civil y tarjeta de identidad. Eber, nos preguntan muchas personas, siempre nos preguntan, ¿qué debe hacer una persona nueva que hasta ahora quiere ser parte del programa Familia Geneacción? Primero que todo, tienen que suscribirse en el CISBEN. Nosotros trabajamos en la base o basados en toda la focalización que el CISBEN nos brinda. Realmente, a donde deben dirigirse es al CISBEN, la persona que quiere ingresar nueva y que nunca ha aparecido o ha pertenecido a los grupos de Familia en Acción o de algún grupo de toda esta bondad que nos brinda el gobierno, como es de Familias en Acción, Jóvenes en Acción. Realmente, todo esto depende o todo esto parte de la focalización del CISBEN. Eber, también nos preguntan mucho los televidentes en el agendamiento de citas. Muchos no han podido agendar citas, ¿cómo es ese proceso? Bueno, aquí, de todas maneras, no hemos dejado de volver a nadie. Se estaba trabajando con un operador que era quien estaba dirigiendo el agendamiento directamente desde la central arriba en Bogotá. Realmente hubo algunos pequeños inconvenientes, pero ya, a día de hoy, ya el agendamiento está normalizado. De todas maneras, desde el sábado hasta el día de ayer, yo atendí personas, desde el sábado 12 hasta el sábado que acabó de pasar, se atendieron personas agendadas y no agendadas. Ya de hoy en adelante, solo se atiende agendamiento. Bueno, una última pregunta vamos a leer de nuestros televidentes. Dice por acá, Natis, y los que estuvimos y nos sacaron desde hace años, ¿qué procedimiento deben hacer estas personas? A ver, esa parte, pues, quien les corresponde realmente actualizar nuevamente la base de datos es el CISBEN. Vuelvo y les repito, nosotros dependemos de la focalización que nos brinda el CISBEN. Nosotros entramos a una plataforma que es la que nos brinda el CISBEN y de ahí es donde nosotros nos basamos para poder desarrollar este programa. Ya ahí es con el CISBEN, nosotros acá no hacemos esa parte. Listo, bien, muchísimas gracias. Siempre a la orden. Información con nosotros. Bueno, también recordarle a los televidentes que el Colegio Municipal está ubicado en el barrio Guaymaral. Todavía tienen tiempo. Recuerden que esta jornada va de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y se va a realizar, se va a llevar a cabo en el transcurso de toda esta semana. Hasta aquí la información. Sandra Núñez, informando para tvcucuta.com.